Te lo agradezco mucho Ok, vamos a ver este video que subió el Tommy Black Sobre el éxito y la caída de Silver No sé si Bueno, la verdad a mi me parece que Bueno, a ver si Silver sí tuvo una caída por todo lo que pasó Pues sí, o sea, sí tuvo una caída Pero a mí se me hace que Silver fue de los streamers Que mejor Que mejor rebranding se hizo, la neta Ok, vamos a ver este video Pibes, el éxito y la caída de Silver Por Tommy Black Pibes de Jancita y que ya se la saben, cáganle acá a los Twitch Es a ver los videos con nosotros, platicamos, chismeamos Jugamos, ahorita de rato vamos a seguir Con nuestra nueva serie de Minecraft Llamada Diddyland, así que Pues cáiganle pibes Y claro, ya se la saben Pibes de Twitch, saluden a los pibes de YouTube En el chat y pibes de YouTube, saluden a los pibes de Twitch En los comentarios Vamos a proseguir, la Chloe decidió Estaba Getona y decidió empezar A ladrar justamente ahora que vamos a ver videos Épico Hoy en cuentos de la cripta Acción, emoción, amor y traición En la historia de uno De los creadores de contenido y vtubers Más grandes de México Alguien que conoce la verdadera cara de la elite Y hasta si A mi Silver me cae muy, 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 muy bien Yo creo que es de los streamers Que yo más agradezco conocer, we Y también más que nada porque Eh, pues gracias a Silver conocí a Cindy Y a Cindy la quiero mucho, we Cindy me cae demasiado, demasiado bien He sido víctima de esto Si es su falso amiguismo No, pero yo nunca estuve en elite, amigo ¿Cómo no? ¿Por qué, amigo? Estoy baneado, eh Pregúntales, we Pregúntales, diles así un día, we Diles, eh ¿Por qué no invitan el cilio? Sí, pero sí De ver qué te dicen Se banearon de la elite Y me cuentas el chisme Se silenciaron Obvio, obvio, obvio Lo durmieron Vieron como a los perritos A mí por eso me caí con madre Porque después de todo lo que pasó Pues los cabrones Que nada más saben chupar vergas Para crecer y crecer Tuvieron que volver a hacerlo Chile No, es que ni No, porque si fuera dormida Hubiera sido mejor Aquí solo me abandonaron Pero antes de iniciar A raíz de los últimos acontecimientos De internet Me he interesado más Por el mundo del trading Y ese Mi búsqueda de QRflash El tema Hasta siempre Sin Que bueno que eres de patrocinio Venidos a Tamaulipo viejo Héctor José Treviño Villegas O mejor conocido Como Silberg Nació un 31 de diciembre De 1996 En territorio estadounidense Cuando mi madre Estaba embarazada Ella decidió Irse a los Estados Unidos A ver si nacía ahí Y por suerte Si nacía ahí Volviendo luego De su nacimiento A territorio mexicano Asentándose junto a su familia En un poblado cercano A vaya hermoso Estado de Tamaulipo Es Paimon Manos En oración Manos En oración Gracias por los desvíos Atravesando aquí La primaria Con normalidad La criatura Hasta que le tocó Cursar la secundaria Donde a partir Del segundo curso Las cosas empezarían A cambiar Autorizo que Paimon Se lleve a Han Iniciando esto Con su nombramiento Como jefe de grupo Al ser nominado Por su maestra Luego de este Preguntar Por qué todas Las candidatas Eran solo mujeres Sintiendo el peso De la responsabilidad De un cargo Como ese Algo que si bien Pudo sobrellevar Empeoró Con el aumento De la delincuencia Y el crimen Organizado por la zona Donde vivía Yo recuerdo Que yo estaba En la secundaria Y de repente Una vieja Se paró Se había escuchado El helicóptero De los norinos Pero pues nosotros No sabían Ni qué verga Recuerdo que una chava Se paró Pero le hablaron A la ruca nomás Como que exclusiva A la verga La vieja entra Bien paniqueada Metiendo libros Y la chingada El ato nos sacó De ondas Nosotros teníamos La clase de español Y no hombre A la verga De repente pues Miramos por la ventana Y había chingos Pero chingos Chingos de raza Corriendo a la verga Madres Yo pues qué pedo Y de repente Que llega La otra vieja Y se mete Y dice Sabes qué Están agarrando Pelotazos aquí En la veinte Y que la verga Y yo no mames Yo recuerdo Que una pinche señora Me dijo Ven súbete a la verga Súbete Y a la verga Llegué a terminar Una casa Una señora Que no sabía Quién era Pero todo feo Mirabas por la calle Es muerda La verga Y nomás escuchamos Chingos de trocas Tirando balazos Todo loco Sus padres Mandándolo de regreso A Estados Unidos Por esta situación Atravesando aquí La preparatoria Encontrándose Solo y sin amigos Motivo por el cual Este decidiría Crear su canal De YouTube Un 5 de julio De 2013 Bajo el nombre De XX Eminem XX46 Diciéndose Que los primeros videos Que este subía Eran gameplays De Call of Duty Con el tiempo este Cambiando de nombre Luego de robárselo A un usuario De Facebook Simplificando las palabras Y surgiendo De esta manera El nombre Por el que todos Lo conocemos A día de hoy Como dato curioso Silverg se haría Pasar por migrante Pese a que este Ya tenía la nacionalidad Estadounidense Solo para entrar En un programa especial Que le permitió Avanzar las materias De preparatoria Más rápido Y graduarse Un año antes Haciendo contenido En YouTube De forma no seria Hasta 2015 Empezando a tomárselo En serio Desde este año Desarrollando una pasión Por los blogs De viajes Sin embargo No pudiendo hacer Este contenido En ese tiempo Porque seguía estudiando La carrera de Mecatrónica En Estados Unidos Esto sin mencionar Que su canal Solo le generaba Ingresos de entre A 200 a 300 dólares Sin embargo Este no terminando Su carrera Debido a que el jefe De carrera Al ver que estaba Un año adelantado Le diría que para graduarse Debía tomar unas clases Extra Que costaba una cantidad De dinero La cual este No podía permitirse Debido a que debía Más de 63 mil dólares Al estado Por su educación Este tratando De iniciar un proceso Contra la carrera Para poder graduarse Sin embargo Perdiendo el caso Explotando Y decidiendo abandonar Por culpa de las trabas Que le ponía el jefe De la propia carrera Estuvimos en clases Y yo tenía clases Con el vato Y me vinculé Le dije Nami, el chile Ya no 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 debo de aguantar Esto es mamado El chile Está muy bye Y me fue A ver Ya nunca más regresé Dejando de lado El sueño de ser ingeniero E inventor Siendo algo que tuvo que dejar de lado Y como pasatiempo A raíz de esto Para centrarse en la creación De contenido Donde no hace mucho Este había entrado En una serie Es el efecto mariposa Y la consiguió El primer punto de exposición Para el buen Silver En marzo de 2015 Silver Entraría a la serie De Minecraft Mamaland Junto a los True Es cierto Es cierto Podrán decir lo que sea Del Dead Pero al chile Al chile El Dead Es un muy buen amigo Creadores Alan FTP El Dead A Kim Y Spartan Serie que le daría Un gran impulso Llevándolo a más gente La cual El Alan El Alan FTP Se ha pasado por aquí Descubriría quién era así Y es como de oro Además de interesarse Por el contenido Que este hacía Contenido que iba De este gameplay El S9 Y 0 Minecraft Y demás juegos Hasta vlogs Lo que le permitió En agosto De este mismo año Llegar a los 50 mil Suscriptores Compaginando además Su iniciada carrera De youtuber Con su también Iniciante carrera De streamer Resubiendo contenido De sus streams A su canal de youtube Para darse a conocer Aún más Nuevamente en este ámbito Siendo invitado A participar en varios De los torneos De UHC Minecraft Los cuales eran Organizados por el Dead Teniendo aquí Teniendo aquí una media De entre 100 a 200 Viewers por directo Lo cual para esos tiempos No estaba nada mal Sin embargo Su fuerte continuaría Siendo su canal De youtube En el cual Este ya había alcanzado Los 100 mil Suscriptores Para 2016 Superando varios De sus videos Las 20 mil vistas Iniciando además Con una nueva sección De videos Que no haría más Que aumentar Su popularidad En esta plataforma Lunes de momos Era una sección Del canal de Silver Donde este mostraba Una recopilación De memes enviados Por sus fanáticos Llegando a superar Esta serie de videos A sus series De Minecraft Superando la mayoría De estos Las 100 mil vistas Lo que involuntariamente Generó la creación De un fanoma Aparte del que ya tenía Que gustaba de este contenido Los cuales crearían El grupo de Facebook Hile Silver Grupo el cual Seguía la temática De compartir memes Diciéndose acerca De este grupo Que gente de grupos De La Grasa Y de Legión Hulk Combaban constantemente Este grupo A la par de otros Que creaban Como sea A la par que Silver Crecía e interactuaba Con más creadores Iría haciéndose cada vez Desde más y más amigos Amigos con los cuales Además este se iría A vivir a una casa Subiendo videos De sus interacciones Con estos Al canal Piri Wiri Conociendo aquí A la creadora De contenido chilena Nubia Si se mata ¿Te matas tú con él o qué? Por supuesto No puedo vivir Sin el amor de mi vida Romero Uy clip Please we Este va para mi canal Por favor Esa que Y eso we Ambos estando juntos Y colaborando Para directos y videos A lo largo de un año Año en el cual Silver Estaba teniendo Estaba teniendo un boom A raíz de que Un 25 de diciembre De 2017 Este había descubierto El juego de VR Chat Lo que sumado A sus interacciones Y personalidad Nadie puede ser Un pokémon libre Aquí en este mundo Eh y esa potita ¿Qué onda chiquita? Mira no Ah Qué guapa ¿Qué onda? Cogemos o qué Lo llevaron A lo largo de la mayoría Del 2018 A tener una media De mil personas En Twitch Posicionándose con esto Como uno de los streamers Latinos más grandes De esa plataforma En esos tiempos Sin embargo Y a pesar de esto No todo sería Color de rosa Para Silver ¿Te has de comportar ya bien? Vete a la verga El chile wey Con todo respeto wey La nieta El chile Ya corta el stream No Y es que Silver Terminaría su relación Con Nubia Todo pareciendo Ser una ruptura normal Hasta que un día Y según Nubia Silver le diría A Nubia que él Iba a regresar A dormir al cuarto Donde dormían juntos Esto debido Lo llevó Al sillón A que supuestamente En ese mes Nubia no había dado Su parte de la renta De la A mí O sea Verga Las relaciones De streamers O bueno A ver Yo como creadora De contenido Yo como streamer Sinceramente Yo no podría Andar con alguien Que no sea streamer O O que esté En este mismo medio La verdad No sé Ya O sea He intentado Conocer También He conocido Gente que no se dedica A este pedo Y nada más Siento que no No congenio Y no No por mamona O algo así Sino porque No sé O sea Siento que A pesar de que Ya esté más Normalizado Por así decirlo Trabajar de internet Y así Que una persona Entienda Que este es Su trabajo Y lo que Así No sé No sé No sé cómo Explicarlo Pues que no Sabe este pedo No sé Se me hace Difícil Entonces Pues no sé Es lo que yo pienso Pero también Es cierto Que para Tener Como Una Relación Con streamers Y con Con creadores De contenido En general Pues Está medio Difícil Porque No sabes Cómo Es la otra Persona O sea No sabes Cómo va a ser La otra Persona Cuando Terminen Porque a lo mejor Este No terminan O sea A lo mejor Se casan A lo mejor Todo bonito Y la chingada Ajá Claro Literal No No sé Yo La La última Relación Que tuve Fue con Con un creador De contenido Y no fue tan O sea De hecho No fue pública Había como Cosillas que Pues por la otra Parte Se hacían públicas Y así Pero pues No fue una Relación pública Y a pesar De eso Me llevo Cagadas Entonces Pues Está difícil Así que Pues sí Literal Era lo que iba Mejor loba solitaria A ver Mejor Simplemente Aullaré A la luna Aú 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 Ella diciendo Que fue por problemas Con el banco Y su cuenta retenida Ella tratando De explicar esto En un directo Ya que Silver había contado Antes su versión De esto en stream Motivo por el cual Sí Y más que nada Por esto O sea No sé ¿Cuál es la necesidad De contarlo Güey? No sé No lo entiendo No lo entiendo No sé No entiendo Ni aunque hubiera sido Una relación pública Y lo que sea Pues nada más Se terminó Y se chingó Y se chingó Y ya O sea A la gente que le importa Cuál estaba llegando Bastante Hey De medio de la transmisión Y eso que yo soy Bien chismosa Gilbert tocando La puerta del cuarto De Nubia Mande ¿Hablar qué? No tiene con quien Hablar Ajá Sí Literal Literal Yo siento que Es que Yo No es una teoría Es algo real La gente Que nos dedicamos A este pedo Hemos sido Casi todos Somos personas Rechazadas sociales Casi todos Por no decir todos Autistas Bipolares De episodios maníacos Porque Pues sí O sea Literal Te sientes más cómodo aquí Hablas más cómodo aquí O sea Yo nada más aquí Me siento tranquila ¿Saben? O sea Nada más aquí Puedo hablar de lo que sea Y Pues sí O sea Te sientes más cómodo aquí Y crees que es mejor Hablarlo aquí Pero pues no O sea Al chile Al chile no Y eso que yo Yo sí les platico Muchas cosas De De lo que pienso De cómo me siento Me gusta mucho Compartir mi vida Pero Ya platicar Porque terminas Con tu ex Así directamente Se me hace Muy necesario Porque ya no es Ya no estás hablando Solamente de ti Estás hablando De la otra persona Que también se dedica A lo mismo Es como Hermanita O sea Agarra Agarra tu Tu libreta Y escríbelo Y ya O sea Literal Incluso Esto lo digo Obviamente yo He aprendido He aprendido Y todo Pero Por ejemplo Incluso Porque claro Se sabe Que yo No No funé Pero sí expuse A mi ex novio Que me Que me fue infiel Con mi ex Ex mejor amiga Pero Yo no Yo no hice eso Cuando recién Habíamos terminado Eso es algo Que nadie se sabe Yo lo hice Porque Por Ajá Por pendeja también Claro Porque pues no había Ninguna necesidad Pero Fue porque Qué fuerte Ex Ex mejor amiga Dijiste pura pendejada Claro Ajá O sea No fue nada real Simplemente fue para decir Que aquella era una puta Y aquel era un infiel Y que se drogaba Ya literal Cualquiera Eh Ya pues tenía 16 17 años Por ardilla Ajá Pero Fue No fue porque terminamos De hecho cuando Él y yo terminamos Yo nunca le dije a nadie De Porque pues en ese tiempo Ella hace streams Y videos de minecraft Nunca le dije nada a nadie Eh Nada más fue porque Me enteré de Que pues me habían sido infiel Con ella Y Eh Yo todavía era muy amiga de ella O sea Seguíamos saliendo a comer Yo le seguía platicando Cómo me sentía Me desahogaba con ella Me quedaba con ella En llamadas en discos Y así ¿Sabes? Y pues por eso lo hice Porque luego ya me enteré Y pues fue como A la verga Pero no No fue porque Terminamos ¿Saben? Tú contaste todo en directo ¿No? No estoy echando mentiras No estoy echando mentiras Aprendiste esta actuación Perrona de Ari Le estoy mostrando la verdad Cosa que tú no hiciste Ahora sí quiere hablarlo juntos Porque él nunca me preguntó Si yo quería que se publicara esto Verga O yo quería hacer público Cualquier tema en Twitter Pero ahora Que yo lo estoy haciendo público Si no quiere hablar conmigo Verga A mí la verdad A mí sí me Me pareció que Todo lo que Le empezaron a hacer a Silver Todos los streamers Y que le empezaron a hacer así Todo después de esto Me pareció literal Sí Sí se me hizo bien El necesario Pero Ahí sí Sí la banco O sea Si la otra persona No te dijo algo Pues no sé O sea ¿Para qué lo Lo harías público? Mostrando Nubia Que sí tenía dinero En su cuenta de banco Su mamá ofreciéndole pagar Lo que debía Por el problema bancario Ella explicando Que le había dicho esto A Silver Hace 10 días Sin embargo Este según ella Aprovechando esto Para tratar de echarla Del cuarto y la casa He intentado llevarme bien Con Silver Y creo que hay mucha gente Que sabe Que he intentado Llevarme bien con Silver Y él lo que hizo Para asustarme No sé si él lo contó Pero lo que hizo Para asustarme Dijo Voy a llamar a la policía Para que te saque de la casa Y claro En el fondo Sabes Uno Crees Que no lo va a hacer Porque Pues Lo que haría eso Es Que me deportaran Y que me sacaran De México Yo sé En el fondo Que tal vez No es verdad Y que nada más Lo dijo Para asustarme Y sí me asustó Ella reclamando Como Silver No le tuvo consideración Con la renta Pese a que según ella Se había cumplido Con todo Los meses anteriores Pero justo en ese Se le quería sacar De la casa Por un problema Que escapaba De sus manos Sabiendo Silver Además Que no hubiera ser extranjera No tenía otro lugar A donde ir O familia Y ese agarraba Muy de ajá En que toma Un chingazo Con la cual quedarse Según Silver Que ya no teniendo Para pagar la renta Pero Sí real Los problemas de pareja Se quedan ahí Incluso A mí se me hace Muy ridículo Salir y Y hablar De las situaciones De pareja No sé Sí para salir de fiesta Refiriéndose con esto A una salida Que había tenido Nubia Con amigos de esta Nubia defendiéndose De esto Diciendo que Sus salidas Se las habían pagado Sus amigos A modo de préstamos Entre los que se encontraba El creador de contenido Soy Pan Con pena Pues digo No pagué nada De hecho Casi todas las salidas Me las convidó Pan De que Me dijo Yo te las pago Y luego me regreses el dinero Contando también Que estaba haciendo el directo Aprovechando que Silver Le había dejado ir A recoger sus cosas Está encerrándose En ese cuarto Para aprender stream Finalizando esto Con Nubia diciendo Que no sabe Si lo que le duele A Silver Es verla a ella Continuando con su vida Y pasándosela bien Con el apoyo De sus amigos Acusándolo de victimista Pese a que él Fue quien terminó Su relación Revelando también Que lo hizo Delante de Ari Gameplays Pidiendo a Silver Que la deje en paz Y le dé el tiempo Necesario Para poder buscar Donde quedarse Y mudarse Generando esto Un gran impacto En redes sociales Con varios creadores Dando su opinión Al respecto Como Juan's Guarnizo Soy Pan y Ari Gameplays Quienes apoyaban Directamente a Nubia Y otros como El Dead Si comentando Pero tratando De mantenerse imparciales Por ejemplo Este diciendo Que las lágrimas De Nubia Le parecían falsas El único directo Que si entré Fue el de Nubia Y entré Como un minuto Vi que estaba Llorando Y me salió En putiza No me gusta Ver a la gente Llorar Una y dos Honestamente Se me hicieron Un poquito Falsas Las lágrimas Pero cada quien No Diciéndoles también A ambos Que estas cosas Se resuelven En privado Que no entendían Por qué Seguían viviendo Juntos Luego de terminar Calificando el problema Como algo tonto Ya que él bien Sabía que ambos Ganaban bien Y que la renta No le supondría Ningún problema Considerando que esto No representaba Más del 10% De su sueldo Si sabes que debes La renta El primero Tenerla al 25 Es algo normal Es una responsabilidad Tuya pagar la renta O sea Nadie tiene que estar Recordando Y si tienes problemas O sea Por algo se tienen Planes O sea Si me ha pasado Esto antes O no me ha pasado Pues mínimo El dinero de la renta Aquí lo tengo Yo para mí Una de mis cosas Así como que Súper importantes Es pagar mis putas deudas Opinando también Acerca del apoyo Que Ari, Juan y Pan Le estaban mostrando Ahí está Unos buenos amigos Honestamente Te hubieran dicho Oye güey No prendas directo Deja que ese tema Se quede ahí Se cabe solo Ve y pon un tweet Declarando eso Y ya Pero hacer directo Justo Justo Y hacer tu petejada No creo que era necesario Incluso O sea No sé Si quieres opinar Si quieres hablar Sobre el beso No sé Ok Habla Pero Una necesidad De llorar Y de Ay es que Ya fue hace mucho tiempo ¿Verdad? O sea Ya pasó y todo Pero Silver está casado Pero Ninguna parte Ni de Silver Ni de ella Calificando todo el problema Como una irresponsabilidad Por parte de ambos El hecho es Que esta pelea Sumado a que varios creadores Incluidos amigos de Silver Se pusieran en contra de él Desembocaron en que este perdiera vistas En YouTube y Twitch Pasando aquí de una media de mil personas Por directo en agosto de 2018 A 87 Aislándose este del resto de la comunidad Solo sobresaliendo por su sección lunes De momos Silver atravesando por una depresión En el año 2019 Debido al estancamiento de su canal Y Claro esa gente que nada más va Por el que tiene más Peleas con otros creadores En 2020 Silver trataría de iniciar este año Con muchas expectativas Este diciendo en un video Que ese año La quería romper Sin embargo optando Por no hacer el contenido Que le funcionaba Como sus lunes de momos O VR chat Ya que este quería mantener Su canal principal Como uno De gaming Creando otro canal Solo para memes Y moviendo su contenido De estos a ese canal Lo que le quitó Una gran cantidad de público En su canal principal Este tratando de hacer Volver el contenido De los memes A su canal al ver esto Sin embargo Para cuando trató De hacerlo siendo Demasiado tarde Tampoco pudiendo Levantar sus números En Twitch A pesar de tratar De hacer contenido De VR chat Y de ser considerado Por el dead Para la primera temporada Del desafío minecraft No logrando recuperarse A pesar de todos Sus esfuerzos Hasta que finalmente En 2021 Y para sorpresa De él Y de todos Pasó El 27 de octubre De 2021 Silverga adoptaría El look De la rata roja Skin que usaba Para sus directos De VR chat Trayendo de nuevo Esa personalidad Por la que se lo conocía Antes Solo que ahora Cargada de aún más Chistes explícitos Opiniones controversiales Y exageraciones Contenido el cual Impulsado con clips En la plataforma De tiktok Le permitiría A silver No solo Recuperar su audiencia Sino además Ganar más De la que ya Tenía Tanto así Que su canal En este año Alcanzó El millón De suscriptores En youtube Y actualmente Superó Los 2 millones Éxito Que no solo Se limitaría A esta plataforma Ya que en twitch Este elevaría Su media De 186 En el mes De noviembre De 2021 A un pico Máximo De 40 mil En enero De 2022 Y una media De 11 mil Personas En directo Para febrero De ese mismo Año Lo que le permitió Estar presente En más series Y proyectos Importantes Como desafío 2 Bellum Y los squid Graph Games Además de sacar Su propia colección De nfts Cuyo dinero Obtenido Con esto Le robaron Y colaborar Con varios Creadores grandes Como juansguarnizo El mariana Greff Y el rubius Posicionándose Nuevamente Como uno De los streamers Y vtubers Más grandes De twitch Algo que arrastraría Hasta gran parte De 2023 Donde después De este año Por algún motivo Este nuevamente Empezaría A bajar Pero es que también O sea Hay que definir Una caída Porque realmente Pues bajar O sea Todo el mundo Baja de números A veces Todo el mundo Pero Caer Yo siento que Por ejemplo Si cayó esa vez O sea Ahorita Sinceramente Sé que está O sea Bajó Normal Pero Lo que le pasó Esa vez Si fue una caída Se estabilizó Claro O sea Esa vez Esa pasada Si fue una caída O sea Fue de que De mil Pasara 80 Vete a la verga Sabes O sea Si de una Eso si es culero Que tus amigos Amigos Te hagan así Que nada más Uno El de Te seguía considerando Para cosas Eso Eso es una caída Ahorita pues Ya estás Estudiendo en tu comunidad Ya Van 100% A 30% Menos Debe tomar en cuenta Que fue en pandemia Ajá Así es Sirve Constituirlo En la clase Que arreglar Todo por privado Y quedar como falsos Híjole La verdad No recuerdo La comunidad de streamers Es de la más Falsa que existe Pero falsa 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 Son más falsos Que la chingada Yo por eso No me junto Con ninguno Me cagan Me cagan Los odio a todos Literal De que son contaditos Los que me caen bien O sea No 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 Cuando hablan entre ellos Para que digas que Hablen de Que eres falsa Pues por eso mismo Por eso mismo No me junto Con ellos Porque Para ser falsa Nada No me caen bien No lo soporto Su humor Su humor me parece De la mayoría O sea Hay poquitos A los que la neta Si me gusta Lo que hacen Pero la verdad Hay muchos A los que me parecen Como Y no les hablo Me caen mal Pues para qué O sea No voy a hacer Buenas noches Buenas noches Gracias por los Dices papito O sea Por eso no No interactúo Con muchos streamers Porque no me caen Si interactúo con alguien Pues si me cae bien O sea Genuinamente es porque Me cae bien Pero pues Si no Me cae mal Pues me cae mal Lo voy a hacer falsa Ay no Me quiere Solviste mundo Pero a qué precio A qué precio Después de su boom insólito Gracias a tiktok Y entrados a un nuevo año 2024 La media de silberg Empezaría a bajar De mil viewers Al inicio de este año A 432 actualmente También disminuyendo Sus vistas Drásticamente en youtube Siendo este un bajón Que a diferencia de muchos No se debe a ninguna polémica Sino al paso inevitable Del boom Y la típica montaña rusa Que es la creación De contenido Con temporadas buenas Y malas Su bajón de constancia En youtube Donde solo subió Apenas dos videos El mes pasado Algo que sin embargo Para silberg No es ningún problema No sé por qué La neta no sé Pero no Me vale madre ya wey Yo estoy subiendo videos Porque es un hobby wey Y en youtube Yo dejé de ganar Hace dos años wey Entonces Los videos que suben youtube Son como de amor al arte ¿No? Entonces Pero mucha gente Piensa que Que nada Ya perdiste todas las visitas Ya visiste todo este pedo Cuando en realidad Son cosas que pasan wey Eso son cosas Alguien Un día te tienes que morir o no wey Yo no sé si mi contenido Sea apto o no wey Mejor estamos en un tiempo De generación Donde Yo como te digo No se te das cuenta Yo soy muy grosero Me vale madre wey Voy a ser alguien Que soy yo Si voy a hacerlo Por el resto de mi vida Voy a hacer algo Que soy yo wey Hacer una persona falsa Atrás de una cámara Solo por caerte Caerte Para caerte bien a ti Siendo de los pocos Creadores grandes Que saben como funcionan Las redes La hipocresía de estas Y las estrategias Para ganar público Que usan los creadores La realidad es que Tienes que chupar pito Compare Tienes que juntarte Con alguien grande Está de la verga wey Está de la verga Es la realidad wey Eso es lo malo Y yo siento que Por ejemplo Por allá del 2021 Había mucha raza Que quería hacerse streamer No por ser streamer No porque quisiera ser streamer No porque Genuinamente te gustara Estar aquí Hablando con gente Y ta 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 No 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 Había gente O sea yo conocí gente Que Que le gustaba La idea de ser streamer Solamente para Que los invitaran A reuniones De Ari De De Juan Quería juntarse con el Mariana Querían eso O sea tienes que mamar verga Es que a mi eso de que digan Que tienes que hacerlo Es una pendejada Porque yo cuando más Chupadora de pene fui Cuando más quería Encajar con ellos Cuando más quería yo Ser parte de ellos Cuando yo soñaba Con ser parte de la élite Ay si Cuando más chupaba pene Era cuando más de la verga Me iba Y esto Esto es real Y yo siento que ahorita Eso ya se calmó bastante Hay mucha gente Perdón por lo que voy a decir Porque probablemente Vaya a caerle muchos sacos Pero hay un buen de gente A la que Que ahorita Sigue chupando Por ejemplo Un chingo de pene De De streamers De Del dead Más que nada A él O sea No Al dead Se la croman bien Cabrón Para Para sus series Para Para todo Para todo Literal Y los cabrones No pasan De 10 viewers No pasan De 10 viewers Y los tienen ahí Todo el mundo Los ve Todo el mundo Los conoce Están con el dead Y chupan Y chupan Y chupan pene Pero nada más No suben Nada más No hacen nada ¿Por qué? Porque no se trata De eso O sea La neta Tipo Esa idea De que te vendieron De que tienes que chupar pene Y la chingada La verdad no es cierto O sea Sinceramente Sinceramente No es cierto Así que No No tienen comunidad Ajá Pero necesito rico Bueno nada más el tuyo Claro Han saliste en la tienda El Fortnite Di nombre si tienes huevos Los pocos creadores Con una trayectoria detrás Que lo respaldan Los streamers hicieron mal Entre ellos lo dicen Hasta se han peleado en vivo Y lo han streameado Ser falso está muy visto No mames No aquí Aquí Son unos pero Falsos Que son Pero falsos Y marcas que por esta Ni a la velada No a mi O sea por ejemplo A mi algo que me cae muy bien Del Dead Es que el va a invitar A la gente que el quiera Y le vale verga O sea Esta huesco en su En su desafío O sea O sea Literal La historia Le aseguran a Silberga A pesar de una caída en números Que este pueda seguir haciendo El contenido que le gusta Y seguir viviendo de esto Estando a la espera o no De en el futuro Tener un nuevo éxito La neta compa Me gusta su prima A mi también Me la quiero culiar Que pedo ¿No la compartimos o qué? Ya sé Hay que besarlo Si te gustó este video Pues Que Dale like Y compártelo Con tus amigos No te olvides De dejarnos tu suscripción Yo fui Tommy Black Para CNN En español Buenas noches Buen video Mi Tommy Como siempre Cabrón Buen video Gordo Ay Gordo Me gustó La neta De De los streamers Cabrón En general Que Yo admiro bastante Al Chile No te olvides No te olvides No te olvides Gracias.